María Corina Machado representa hoy esa nueva oportunidad. No se trata de un apoyo a su candidatura, no se trata de un adversario político menos, se trata de convicciones y esta prueba exige firmeza y avance. Columna de Alfredo Yáñez para Americano Media. El anuncio de la inhabilitación por 15 años a Machado podría constituirse en el punto de quiebre. Ya no es tendencia ni moda, es una práctica. El debate de las ideas dejó de funcionar, ya no vale la pena, resulta mucho más efectivo inhabilitar a las personas, sacarlas del juego, impedirles su avance. Pasa en todas las sociedades y el abuso del poder, independientemente de las armas que se dispongan, es el principal factor secundado por la aparente pasividad de los ciudadanos. Bolsonaro en Brasil vislumbra una amnistía por parte del parlamento para hacerle frente a los intentos del poder de Lula. Tron en Estados Unidos decidió enfrentar a los tribunales y María Corina Machado en Venezuela ha dicho que solo el pueblo habilita. Venezuela ha tenido múltiples, múltiples, múltiples oportunidades. El pueblo lo ha hecho todo. Y la dirigencia, los referentes políticos, pues, tienen la inmensa responsabilidad de reflexionar y plantarse frente a este teórico atropello. Los antecedentes dan cuenta de que en la acera oficialista no hay escrúpulos. Necesitamos comprobar si desde la acera de una auténtica alternativa hay lo que tiene que haber. María Corina Machado representa hoy esa nueva oportunidad. No se trata de un apoyo a su candidatura. No se trata de un adversario político menos. Se trata de convicciones. Y esta prueba exige firmeza y avance. Estrategia, visión y convicción. Antes de inundirse en el olvido del exilio, justo meses después de haber perdido el apoyo de los poderes fácticos en el campo opositor, Juan Guaidó, llamaba a prepararse para el escenario Nicaragua. Probablemente no hayamos llegado aún a ese punto, pero una vez más estamos frente a un escenario donde es imprescindible comprender que resulta clave construir convergencias. Causa común. Unidad de propósitos. Los mensajes de solidaridad ya salieron. Ahora toca convertirlos en hechos y fortaleza para Venezuela y su desaparecida democracia. La práctica común que reduce la política al acomodo no puede vencer de nuevo.